El político argentino es un chorro. La gente tiene que despertarse. Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. Nos vamos a meter todos y los vamos a sacar a patadas en el culo. Bueno, yo creo que la filosofía libertaria es antes una filosofía moral y una filosofía política que una teoría económica. No vengan a hablar de dictadura. Dejen de llamar facho. El hecho de que haya vuelto el kirchnerismo es porque Macri fracasó. Y Macri fracasó porque en muchas cosas es muy similar al kirchnerismo. Nosotros elegimos la cuarentena cavernícola. Queremos libertad, papito. Artículo 14 de la Constitución, libertad para circular y para trabajar. Basta de tenernos encerrados. Alberto Fernández no va a lograr encerrarnos otra vez. La cuarentena nos sirvió para una mierda. ¡Viva la libertad, carajo! Hola y bienvenides a Pero Entonces. Sostener que los libertarios son algo reciente sería como agarrar a las salchichas, esos misteriosos y simpáticos embutidos, cambiarles el nombre a salchicharias y empezar a venderlas como un producto totalmente novedoso, aprovechando que nadie tiene la más mínima idea de qué están hechas. Bueno, con los libertarios pasa algo muy parecido, porque se aprovechan de nuestra falta de memoria para vendernos viejas ideas, pero con un nuevo envase. La corriente libertaria existe en la política estadounidense desde la segunda mitad del siglo XX, pero en los años de Trump la denominación cobró fuerza para diferenciarse del partido progre, entre comillas, los demócratas, entre comillas. Porque los demócratas allá son llamados popularmente liberales por su posición progresista en torno a los derechos civiles, entre comillas. Ah, se me ha calambrado los dedos. Pero hoy libertario pasó a ser una etiqueta que aglutina a liberales clásicos, neoliberales, a narcocapitalistas, minarquistas, etc. Todos unidos en esencia por Adam Smith, quien en el 1700 inventó la idea de la mano invisible del mercado. O sea que el Estado no debe intervenir porque el mercado se autorregula. Un capo el mercado. ¿Qué es un libertario? Es alguien que cree en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Con lo cual vos sos lo suficientemente grande como para meterte en la cama con quien quiera, con todos los que quieras, con todo lo que quieras. Así piensa un libertario. Exacto. Y, obviamente, podés hacer comercialización con quien quiera. Lo raro es que los libertarios hablan de libertad, pero en la práctica son más conserva que un frasco de ajos en salmuera en la alacena de Pato Woolrich. O en la mía, porque, o sea, un frasco de ajos en salmuera es igual en todos lados. En teoría dicen que están a favor de que cada uno pueda vivir su sexualidad como quiera, pero no reconocen la histórica opresión al colectivo LGBTQI+, y niegan sus reivindicaciones políticas y sociales. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas. También están en contra del feminismo y del aborto, y además niegan el cambio climático y se la agarran con Greta Thunberg, unos valientes. Si hay una generación muy estúpida, justamente lo que merece a la hora de explicarle que el tema del medio ambiente es un tema delicado, es justamente a una chiquita de 16 años con un trastorno mental gritando. Vas a ver que su principal herramienta discursiva es la falacia de apelación a la autoridad, y cualquiera que les discuta es automáticamente desacreditado. Dos más dos es cuatro. Lo que dijiste es una burrada. ¡Estoy de historia, burro! Si él me acusa a mí desde su lugar de neoliberal, sos un fascista, sos un nazi o sos un comunista. La doctrina económica libertaria es básicamente liberalismo con otro nombre. Se basan en dos grandes escuelas económicas. La austríaca, donde se destaca Frederick von Hayek, un economista de comienzo del siglo XX, y por otro lado la Universidad de Chicago, desde donde impartió sus ideas Milton Friedman, un economista al que en estos últimos años presenta como una mezcla de Mick Jagger, Winston, Churchill y una pizca de tatuores. ¿Qué decía Milton Friedman de estas cosas? Decía que aquella sociedad que priorice la igualdad por encima de la libertad no va a conseguir nada de ambas. Las teorías de Friedman que hoy repite por todos los canales de televisión, gente de lo más variopinta a nivel capilar, no son ninguna novedad. Ya fueron aplicadas en la década de los 80 en Estados Unidos por Ronald Reagan y en Inglaterra por Margaret Thatcher. En nombre de la libertad lideraron un culto al libre mercado y al individualismo. En esos países se generó cierto crecimiento económico a costa de mayor desigualdad y un aumento de los indicadores de pobreza y desempleo, mientras fogoneaban guerras y dictadores que les aseguraban mercados internacionales. A Friedman le dieron el premio Nobel en 1976 y el año no es ninguna casualidad. Lo que los libertarios no cuentan mucho es que sus ideas ya fueron aplicadas por gobiernos de la región. Y tiene sentido que no lo cuenten mucho porque no es muy marquetinero andar reivindicando dictaduras. A menos que caigas en una escena a lo de Gómez Centurión. Y ahí... Cuando Augusto Pinochet ordenó el asesinato del presidente Salvador Allende para instaurar un gobierno de facto en Chile, designó como equipo económico a un grupo de jóvenes formados en la Universidad de Chicago. Todos discípulos de Milton Friedman, el economista devenido en rockstar. Así que en marzo de 1975, Friedman en persona viajó a Chile y se reunió con Pinochet para dar su mirada de cómo implementar la economía del libre mercado. Chile fue un caso en el que un régimen militar, dirigido por Pinochet, estaba dispuesto a cambiar la organización de la economía de un top-down a una performance del bottom-up. Chile es, por todas las odds, la mejor historia de suerte en Latinoamérica de hoy. Friedman se deshizo en elogios para el programa liberal de Pinochet, pero no pareció importarle mucho la libertad en términos más reales de los chilenos que sufrían la dictadura. Y más allá de esta contradicción evidente, tanto Friedman como sus seguidores liberales usaron el modelo económico chileno como su máximo caso de éxito hasta hace re poco, cuando explotó por los aires con el estallido social que empezó en octubre de 2019 y dio origen a la famosa frase de la esposa del presidente Sebastián Piñera. Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Es que las políticas chilenas generaron un sostenido crecimiento del PBI durante años a costa de una desigualdad creciente que se escondía bajo de una alfombra Made in USA. Según la Cepal para 2019, Chile era el país más desigual de la región, ya que el 1% de la población concentraba el 26,5% de la riqueza. Y en Argentina hubo un ministro de Economía que aplicó lo más parecido al liberalismo libertario, un ministro que fue muy, muy, muy querido por la población en general. ¡Abalo, papá, la concha de tu madre! Perdón que haga esto, pero estamos en un momento rarísimo donde hay que explicar lo ruinoso que fue el menemismo, porque algunos peronistas sienten que tienen que salir a defender todo lo que haya sido peronista por denominación de origen y los libertarios medio que aprovechan la confusión. Convertibilidad primero. Es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Yo creo que están haciendo una muy buena tarea y la verdad que los felicito y por eso yo creo que juegan un rol muy importante. Bueno, un análisis objetivo. En sus primeros cuatro años desapareció la inflación y aumentó el poder adquisitivo de un sector de la clase media, el que no cayó en el desempleo. Contras, en esos cuatro años aumentó la desocupación del 7,6 al 17,6. La deuda externa pasó de 61 mil millones a 87 mil millones de dólares. Se privatizaron y arruinaron casi todas las empresas públicas, dejando el Estado sin intervención en varios sectores estratégicos. Se concentró la tierra en pocas manos, las importaciones destruyeron la industria nacional y la convertibilidad fue una bomba de tiempo de la que no se podía salir sin un estallido, que se produjo justamente en 2001 en el revival de Cavallo. Que hoy es casi un columnista de la nación más. Por lo menos ayuda con el reciclaje. Llama la atención que ideas viejas ya aplicadas vuelvan con tanta fuerza y coordinación. ¿Quién está realmente detrás de este regreso? Mientras buscaba información sobre la forma de financiamiento de los grupos libertarios desde la redacción, la de mi casa, algo me llamó la atención. Muchos de los videos de charlas y entrevistas con las principales figuras del movimiento, Millet, Expert, Laje, etcétera, estaban auspiciados por un pequeño grupo de fundaciones. Muchas gracias a la Fundación Rahman, gracias a la Fundación Libertad. Antes que nada, gracias a ustedes, a la Fundación Libertad. Gracias al patrocinio de la Fundación Atlas. Se agradece el nombre de toda la Fundación Libertad. Te quiero agradecer, Edu Carío. Pueden buscarlo en el canal de YouTube de Fundación Club de la Libertad. Soy el director de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad aquí en Argentina. Lo llamativo es la enorme cantidad de dinero que manejan estas fundaciones, que son prácticamente desconocidas para el público general, pero que funcionan como virtuales medios de comunicación, con consejos directivos muy numerosos, columnas periódicas de especialistas para un público fantasma, presencia en medios grandes y universidades privadas, charlas en hoteles cinco estrellas con toda la pompa, y encima consiguen oradores carísimos como Mario Vargas Llosa, entrevistado por Marcelo Longobardi, o notas exclusivas con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. Aunque las fundaciones se entrecruzan y a veces comparten espacios y nombres con otras fundaciones de Latinoamérica, las que tienen más presencia en Argentina parecen ser la Fundación Atlas, que tiene oficinas en este edificio de Puerto Madero, y la Fundación Libertad, que se compró este tremendo edificio en la costanera de Rosario. No me quiero imaginar lo que deben ser esas expensas reguladas por la oferta y la demanda. Si uno entra a los sitios de estas fundaciones, ve que hay muchas empresas argentinas que figuran como, entre comillas, socias. La mayoría son entidades financieras y bancos, o empresas del agro, que evidentemente están muy comprometidos con la causa libertaria. ¡Más adicción! Pero me llamó la atención que la Fundación Libertad, entre todas las empresas donantes, ubique en el lugar de privilegio de su página, la categoría platino, por encima de Vicentín, a una fundación llamada Atlas Network. Y esto es clave, tan clave que a raíz de notas que salieron en medios argentinos, deben haberse avivado. Porque hoy entras a la página y Atlas Network pasó del lugar de privilegio a directamente no figurar. La borraron. Suerte que ya teníamos la captura. Y por otra parte, la Fundación Atlas Argentina, que tiene un nombre sospechosamente parecido a Atlas Network, pone en un lugar destacado que el único premio que recibió en su historia fue de la Atlas Economic Research Foundation, que es de la Fundación Atlas Network. Y cuando uno entra al sitio de Atlas Network, se entera de que es una fundación de Estados Unidos con una presencia global, y entre sus filiales locales pone efectivamente a la Fundación Libertad y a la Fundación Atlas, entre otras. Pero pará, ¿se trata solamente de una terrible falta de originalidad para elegir nombres? ¿O es que esta fundación estadounidense Atlas Network está atrás de las principales fundaciones libertarias argentinas? O las dos cosas. Atlas Network es básicamente lo que los estadounidenses llaman think tank, o sea, grupos que se encargan de imponer ideas en la sociedad como si fueran bienes a través del lobby. Fue fundada en 1981 por el inglés Sir Anthony Fisher, en plena época de Thatcher, con el objetivo de esparcir la ideología del libre mercado por el mundo. Según sus propias palabras, el objetivo central era influir, pero manteniendo su presencia oculta. Así se explica que la Fundación Libertad los borre de la página y no se enojen. Así que atrás de los libertarios hay fundaciones argentinas con mucho dinero proveniente de empresas, y principalmente esta gran fundación estadounidense. Y lo que explica que Atlas tenga tantos recursos apuntados a Argentina es que el cerebro histórico atrás de la Fundación Internacional es, obviamente, un argentino. Y primero me enamoré de Dios, después me enamoré de la libertad, y después me pensé que son la misma cosa. No le gustan mucho los reflectores y se manejan mucho mejor influyendo desde las sombras, como Héctor Magneto o Pablito Codé Vila. Nico, pará, pará, perdón. Entonces vos me estás diciendo que hay una fundación estadounidense, poderosísima posiblemente de las más grandes, que financian libertarios en todo el planeta, y que atrás de esa estructura gigante hay un argentino. Sí, te estoy diciendo eso. Perfecto. Quería que quede claro. Creo que mi principal talento es, básicamente, es el network, ayudar a trabajar en redes, en descubrir oportunidades, en poner gente con talentos para producir ideas, y gente que le gustaría apoyar ciertas ideas y ponerlos en conjunto. Alejandro Chafuen se mudó a la ciudad de Washington, donde amasó una gran red de contactos, y recibió el cargo de presidente de Atlas Network, de mano de su propio fundador. Y ejerció como líder supremo de Atlas desde 1991 hasta 2018. Y en ese periodo se encargó de expandir las ideas libertarias por todo el continente. Solo por dar algunos ejemplos que lo pintan de cuerpo entero, se refiere a la última dictadura militar argentina como el momento en el que el comunismo quiso tomar el poder. Solo eso. Siempre defendió a Donald Trump por considerarlo un paladín en la lucha contra el Estado. En 2019 sacó un artículo de la revista Forbes, elogiando a Bolsonaro y sosteniéndolo como el mejor líder de la región. Y usa unas corbatas más bien polémiquísimas. Y Chafuen, ¿de dónde saca el dinero para financiar a los libertarios argentinos? ¿Se abrió un mercado pago? ¿O es aplicación para que te compren cafecitos? Pues no, mi cielo. Según una investigación de Greenpeace y otra del medio The Intercept, Atlas Network estuvo siempre financiada por los lobistas conservadores más famosos de Estados Unidos, los hermanos Koch, de los cuales uno falleció en 2019. Históricamente los Koch son los multimillonarios que más plata ponen en el lobby político estadounidense. Y se les atribuye haber hecho virar a la derecha al partido republicano. Nosotros necesitamos voces ahí representando una clase de trabajo desaparecida. Necesitamos voces ahí para levantarse a los Koch brothers y a los bilionarios y decir que suficiente es suficiente. No puedes tener todo el país. Los Koch brothers pensan que necesitan gastar un milión de dólares para que a gente le guste a una de estas personas. Tiene que malestar sus sentimientos un poco. Greenpeace define a Atlas Network como el frente político de los hermanos Koch para difundir ideas negacionistas del cambio climático en la región. Es que la familia ganó su fortuna en el petróleo y las llamadas energías sucias. Así que con toda la lógica defienden las ideas de un mundo conservador donde cualquier cambio es una amenaza a sus intereses. Así que obviamente niegan el cambio climático, se oponen al feminismo por considerarlo marxista y su principal enemigo es el Estado con sus regulaciones e impuestos. Ah, pero estos Koch piensan idéntico a Spert, Millet y el resto de los libertarios. Estas casualidades. Mirá, piel de gallina. El grupo Koch influye abiertamente en la política estadounidense pero secretamente en el resto del mundo porque saben que su nombre puede ser medio piedra. ¡Vamos! Así que en vez de operar con su organización lobista más conocida, Heritage Foundation, operan a través de Atlas Network. Aunque en el sitio de la Fundación Argentina Atlas aparece directamente el nombre Heritage y Alejandro Chafuén este que se heritellea encima. El que escuchó el mensaje es la Fundación Heritage. ¿Por qué? Porque tiene más de medio millón, medio millón de donantes y miembros en todo Estados Unidos. Ya sé que te perdiste, así que te voy a hacer un repaso al mejor estilo López Murphy. Dualde lo puso a Kirchner. Kirchner la puso a su mujer. De esta manera se la puso a Dualde. Entonces, Dualde le puso la suya. Los hermanos Koch lo pusieron a Chafuén. Chafuén puso a la Fundación Atlas Network. Atlas Network puso la plata para financiar a todas las fundaciones libertarias de Latinoamérica, como por ejemplo en Argentina, la Fundación Libertad y la Fundación Atlas. O sea, los conservadores estadounidenses bancan a Spert y a Milley. Y sí, está todo enredado a propósito. Para que resulte inentendible. Como la cabellera de Milley. El verdadero éxito de estos think tanks de derecha fue instalar una batalla cultural que puede verse reflejada en todo el mundo, con movimientos de extrema derecha muy parecidos entre ellos, que dicen defender la libertad y quieren volver a llevar al país a su grandeza de antaño. De una forma muy hábil lograron aprovechar el descontento y la falta de propuestas del resto de los partidos y se presentan como antisistema, cuando en verdad son conservadores, apoyados y financiados por corporaciones, unificando el discurso mundial y adaptándolo a su filial local. La misma incontinencia verbal, la misma forma de decir barbaridades extremas, descalificar e insultar al adversario, la polarización permanente. Aquella estrategia de Donald Trump que se replica en Bolsonaro en Brasil, en Italia con Mateo Salvini, en Hungría con Viktor Orban, en España con Vox y cuyos exponentes en Argentina comienzan a ser Spart y Milley. Vamos a entrar, vamos a competir, nos vamos a meter todos y los vamos a echar a patadas en el culo y volver a ser este país, el país más rico del mundo. Y lo loco es que estos grupos tienen su principal espacio de crecimiento en jóvenes. Le avisamos a esa señora que hay miles de jóvenes acá en la 9 de julio. No sabía de qué iba a hablar. Y saben de qué voy a hablar, de los jóvenes. Lo importante que es no mentirles a los jóvenes. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. En general son varones blancos con frustraciones totalmente lógicas que entran con esa idea de la meritocracia y libertad como forma de defender sus pocos privilegios y la ilusión de volver a un supuesto pasado mejor que no existe. Porque te digo, amigo libertario, ese modelo agroexportador argentino del 1800 que defendés va a empobrecerte y sacarte las pocas libertades que pensás que tenés. Lo que quisimos decir en este programa es que los libertarios no son algo nuevo y que su crecimiento no es ninguna casualidad. Hay gente muy poderosa que está trabajando para instalar en los distintos países a grupos de derecha, antiestado, negacionistas del cambio climático y de las medidas sanitarias para combatir la pandemia todo en nombre de la libertad. Y en todos lados se venden igual, como algo rupturista, moderno, antisistema, separado de la vieja política. Pero en verdad venden ideas viejas con un diseño renovado. Porque como dicen en el teatro y en la mesa de Mirta, el público se renueva. Me tengo que sentir optimista con las fuerzas que tenemos hoy en día. Podemos ganarles a las fuerzas de la opresión estatal, del intervencionismo. Pero he visto como países de Argentina, una joya del mundo. Si de eso no aguantan más, ahí iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario. Y eso será inflacionario. ¡Viva la Nación! ¡Viva la Nación! Bueno, soy Nico Udman en una escenografía muy rara. Para decir que este es un video que ya había salido en el canal País de Boludos, lo bajamos de ahí y lo estoy subiendo acá porque ese canal se separó, básicamente. Así que si ya viste el video, o si es la primera vez que lo ves, da igual. Comentalo, ponele me gusta, todo eso que ayuda a que el algoritmo mueva este canal, que tengo ganas de que empiece a funcionar mucho. En este canal van a salir nuevos Pero Entonces. Mi idea era empezar por uno nuevo, pero la verdad no llegamos. Así que estoy subiendo este y próximamente van a empezar a salir nuevos capítulos de Pero Entonces. y otras cosas que vamos a hacer en este canal. Suscribite, compartilo, todas esas cosas que ayudan un montón y te lo superagradezco. También quiero reconocer el trabajo de los compañeros que laburaron en este video. Eric Lackner hizo la edición, Dora Joje en la producción, el guión lo hice yo con Fede Simonetti, Romy Escalora. Gracias, acordate de likear, suscribirte, todo eso, que es muy importante. Y próximamente se vienen nuevos Pero Entonces. Ahí vamos, era para decir eso. Gracias. Era eso, era eso.